Monarcas Morelia empató en el último partido como local del torneo clausura 2012 ante Atlante Con un marcador 1 a 1, la escuadra michoacana acumuló 32 puntos que no alcanzarán para colocarse dentro de los dos primeros lugares de la tabla general en el cierre del torneo Mientras que Atlante se despidió de la liguilla dignamente En los primeros 45 minutos del partido, la escuadra michoacana estuvo en la ofensiva en el área chica de los potros Mientras que estos hacían buen trabajo defensivo y cerraban con acierto los espacios que frustraron las jugadas del gol del equipo michoacano Las jugadas de peligro en la primera parte fueron mínimas por parte de ambas escuadras Así se fueron a medio tiempo 0-0 En la parte complementaria se jugó con la misma dinámica ofensiva por parte del equipo de los pretitos Y Antonio Pérez salvaba la portería de los cañonazos del equipo purépecha Hasta que en el minuto 12 Francisco Fonseca aprovechó un descuido de Federico Vilar Para marcar el primer tanto para el escuadra de Mario García Se mancharon de amarillo en la segunda mitad del partido Ricardo Jiménez y Oscar Rojas por parte de los potros Y por los michoacanos Adrián Aldrete Los siguientes minutos se desarrollaron en la portería de Pérez Convirtiéndose este en el estelar del juego Hasta que en el minuto 45 Joel Wichy concretó para conseguir el empate 1-1 Así finalizó el penúltimo partido del torneo regular El director técnico de Atlante Mario García Dijo que Monarcas fue un equipo difícil para su escuadra Roberto Hernández, auxiliar técnico de Monarcas Se expresó decepcionado de la actitud de la escuadra michoacana Creo que hoy el equipo no estuvo enganchado como venía estando en otras veces En ese sentido Empezamos de a poco Aunado a que el rival se defendió bastante bien Y cuando quisimos Por poco y es demasiado tarde Si creo que al final rescatamos un punto Que es importante Es importante para lo que viene Pero si creo que hoy por hoy Dejamos mucho que desear en la parte emocional En la parte espíritu Monarcas Morelia Está dentro de la liguilla del torneo clausura 2012 Pero ya no podrá cerrar el torneo regular En los dos primeros lugares De la tabla general como se lo había propuesto Con información de Alejandra Soto E imágenes de Benjamín Caballero Informa Cuazar TV